¡El pueblo unido responde a los bandidos! La tarde de este martes, Amado Rubio Castañeda, candidato del Partido de Acción Nacional a presidente municipal de Tepic, realizó una pacífica marcha que partió desde el monumento de la Hermana Agua hasta la plaza principal de la capital del Estado, con el único propósito de exigir justicia electoral. En esta ocasión, Amado Rubio fue acompañado por decenas de hombres, mujeres, jóvenes y niños quienes en todo momento le demostraron su apoyo moral, lo mismo que los líderes estatales del Partido de Acción Nacional. Ante las cámaras y micrófobos de Nayarit.tv, Amado Rubio declaró que su lucha es motivada por los miles de tepicenses que lo impulsan a seguir reclamando lo que le corresponde. Además, Amado Rubio especificó que él no dejará de pelear hasta que se le reconozca su triunfo electoral. Estamos haciendo esta manifestación social, pero también estamos haciendo en lo jurídico lo pertinente para presentar la impugnación. Nosotros tenemos límite perentorio para presentar la impugnación que es esta semana, sin embargo, el movimiento, una vez determinado el proceso jurídico que nos dará el triunfo, terminará este movimiento y empezaremos a trabajar ya en el ayuntamiento. Finalmente, Amado Rubio expresó que la gente de Tepic está indignada porque le robaron la alcaldía a su candidato. Por las casi 70 mil gentes que votaron en Tepic, ya de veras, por un proyecto de cambio, deben de defender su voto. Nosotros estamos aquí para apoyar eso. ¡Presidente! ¡Amado Presidente! ¡Amado Presidente! ¡Gracias, gracias! ¡No está solo! ¡No está solo! ¡No está solo! ¡No está solo!